Un poema para estos tiempos de coronavirus. Templo portátil a Fabio Morávito. Si quieres hacer tuya cualquier esquina, Acerca a la ventana más próxima un asiento Para detener el desorden de las horas. Si ya escogiste ese preciso lugar de la casa donde habitas, Entonces enciende una vieja lámpara Que ilumine el perímetro de tu nuevo territorio. De esa manera, no será necesario que disimules tu condición errante Cambiando los muebles de sitio o llenando las mesas con fotos familiares. Pronto descubrirás la necesidad de estar allí, inmóvil, Rodeado de fugacidad y permanencia en tu península con su faro solitario. Sea cual sea el lugar donde te encuentres, Sabrás que cada noche tienes una cita en ese reducido espacio que amplía sus fronteras. No habrá palacio que lo iguale, ni monumento de mármol que lo emite. Este será tu palacio y tu monumento. Pasarás la semana sucesiva sabiendo que ya cuentas para el resto de tu vida Con un lugar que solo a ti te pertenece. Basta elegir una esquina cualquiera, una mínima ventana, un asiento y una vieja lámpara Para que viajes por el mundo y puedas repetir tu ritual nocturno en tu templo portátil Acompañado por tus dioses domésticos. Así nunca te sentirás extraño en ninguna parte de la tierra. Acompañado por tus dioses domésticos. Acompañado por tus dioses domésticos.